Entró a la vivienda equivocada, posiblemente entró a robar, pero no logró su objetivo, ya que un grupo de vecinos lo capturó. Fue identificado como Juan Alberto Martínez Nájera de 18 años y fue entregado a los agentes de la Policía Nacional Civil en el sector conocido como Piedras de Fuego, esto en la aldea El Chagüite de Jalapa. Lo detuvieron por el delito de allanamiento de morada y fue retenido por un grupo de personas de dicha aldea, según el reporte de los agentes de la Policía Nacional Civil. Luego de haber realizado la detención del antes descrito, fue puesto a disposición del juzgado que corresponda para que pueda solventar su situación legal.